¡Suscríbete al canal! ¿Se ve mejor? ¿Se ve bien? ¿Soy guapo? Ya Dígame la verdad, ¿se arregló? ¡A la p, hijo de puta! El domingo reaccionamos mierda al maldito partido Carajo, Colombia-Argentina Me llega el pincho Somos Somos Se me cae Esta madre, mi celular Cree que, cree que Cree que mi audífono viene en alambre Con causa que así me bajo la PC ¿Quieren ver este PC, mano? Este terrible PC Llévate a la cámara Me tiro, me llega el pincho Que si lo rombo Mando, me compro otro Soy Mr. B Soy Elon Musk Al pincho Me tiro Si se ve en mano Pero lo malo es que Estás ahí, pe, mano Y sale ahí, mierda Mano, el internet Mano, está cagado Hoy, maldito internet Maldito sí Es el sí La causa Cero de V-Ray ¿Qué fue? ¿Me cortaron el internet? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me ven? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me ven o no? Negros Puta, creo que tengo que hacer stream A mil videos Uy, ¿por qué pagas? Hoy ya se acabó tu hora Una horita ¿No vas a ser alquilado? Ahí está, volvió, volvió, volvió ¡Hola, hola, hola! ¡Ha vuelto! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, para estrenar Para estrenar el ciber Voy a bajar Una bajada de pantalón Me llega el pincho Ya, me llega el pincho ¡Me llega el pincho! ¡Y qué chucha, pe! Estoy streameando ¡No me jodan! Ya, ahora sí ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos A un nuevo streaming Ya está, volvió Ok, ahí se fue de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Trujillo? Extraño Lima, mano Ya, bueno Gentita ¿Quieren ver este terrible PC? Mano, pero es un PC Pero, wow Mano De verdad que está gozo, weón Miren, 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 miren Lo voy a mostrar ya Para que vean Para que vean ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es esa huevada? ¿Qué asco, brother? No Esto es otra cosa Mira Miren Semejante La cámara está sucia, gente No es así La cámara no se ve así Tranquilos Ya, ahora sí Sacha, ese ciber no paga Ocupo como dos meses Si no te sales de ahí Es fenómeno, manito No me Hoy, mi chancho Cuidado, esos ciber Te quitan la información Mierda Te ponen la cuenta Y te quitan todo, huevón No pongas nada Tuyo ahí Un huevonazo Oye, tengo tres papás Obesidad Obesidad tipo 3 Tengo Miren ¿Qué opinan de ese PC? Mano, terrible PC Causa Mier Mano Está ordenado Y no hay nadie No hay nadie Literalmente no hay nadie Puta, si el stream de hoy No sale bien Y no hay Casi me jalo el audio Y no hay tan buena señal En Lima voy a hacer un stream Un stream En la mejor cabina de internet Y voy a streamearme Y llega al pincho Con toda la gente, pe Me entregué Me entregué Ya que más pueda ser Ya que quieren que rompa la PC Hoy, mano Esta PC está pero God, huevón Miren, mano De verdad, huevón Firme, firme Que está muy gote Ahora firme ¿Para qué les voy a mentir? Está pero increíble Saquen ese chancho De mierda ¿Qué? Déjame jugar Concha tu madre ¿Qué tal? Pero qué tal ¿Qué tal la experiencia? Mano, está gozo ¿Sí o no? No me van a mentir Que no está gozo Lo malo es que hay un monitor Eso es lo malo Y lo bueno Es que este teclado me excita Creo que me lo voy a comprar Está good Miren Saquen ese chancho De mierda Mano Esa es la cámara De layout Sí, pe Me han dado esa cámara Está padre Me deja mi semen Pero qué tal O sea Estamos aquí en el ciber Estamos aquí chilling Chilling No hay nadie Ya me no hay caigo En mi mototaxi Preparado Nomás Que hoy en día no sales video Te voy a enfriar No lo hagas Por favor No lo hagas Soy un streamer pequeño Recién creciendo hermano Acá en el mundo del streaming Y me vas a enfriar ¿Por qué hijo? No tienes enemigos Thorfinn Ya déjame Si se va el internet Me llega el pincho Acá de raro le está yendo Esta mierda Mentira Me encanta este ciber Que goto Oye, yo no quiero salir Oye, yo no quiero salir Me falté Me falté Me falté No quiero salir De verdad Ayúdenme Ayúdenme La silla pide auxilio ¿Qué hay imbécil? Tan gorda que ocupas todo el... Todo el... Ah, mira Se puede mover más arriba Puta, acá sale el... La marca del cibercadre De tapirón A ver Y ahora sí Disculpen si se ve mucho esto Pero es que no lo puedo... No puedo poner... No hay otra forma de ponerlo No se puede Pero no se puede Mano Si se va Dile que vuelva Ah, ya no No lo había pensado Te voy a banear Por tan buena... Tan buena este... Te voy a banear No te puedo banear Porque eres motor Te cagaste Y anda mija No te baneo ¿Cómo están gente? ¿Qué tal? ¿Qué les está pareciendo La experiencia en el ciber? En el ciber de Perú Hermanos Sean sinceros Sean sinceros O sea El ciber tiene mejor Mejor que pese Que tú ganando 20k al mes ¿Tú crees que este ciber No gana 20k al mes, huevón? Dime Este ciber gana 50k, huevón Puta, yo puedo ganar ya P puta, 15k ya Dólares ya Pero este va a dar 50k P de dólares Este ciber, huevón O sea Ese ciber tiene mejor... Sí, sí, mierda Sí, tiene mejor que pese Que yo Y... Y... Sí, yo me la caché Y... Me la caché Y qué chucha va a pasar La madre Hoy baja mi droga Tírate gorda Tírate, tírate Oh, es hacha Apareció algo en el espejo Ah, es mi pene, hermano Es mi pene que está por ahí caminando Estoy intrujido Porque estoy en la carencia Pero, hermano Ya fue Lima, ya Ya fue ya Al pincho ¿Cero viewers? Ya, no importa Gente, escúchenme Escúchenme Bienvenidos a todos ¿Qué tal? Muy buena Muy buena noche Mano, el stream está Con retraso como tú Ya Y... ¿Qué quieres que haga, mano? ¿Qué quieres que le diga? Oye, hermano Paga tu PCP, por favor Estoy streameando ¿Así quieres que le diga? Dime, dime Dime que sí le digo 50k de intis Esta es la cámara que me han dado Puta, pero al menos He conseguido cámara, hermano Y le voy a dar sus Le voy a pagar Por haberme hecho Haberme hecho todo ¿No? Literalmente me lo dio Todo en la boca Así como me encanta En la boca Creo que me debí decir eso Pero Si no se le viene El stream en cabina El día de hoy Lo voy a hacer Este... En Lima También lo voy a hacer en Lima Y voy a ir a un ciber Y lo voy a hacer En el ciber, ¿no? Así que gente Ya saben Si no se le viene acá Lo hago en Lima Que chucha me llega el pincho Y ahí hay más gente Ahí sí va a haber gente Porque es Lima, ¿pe? Sacha Watt y mi mod Acá, mira Ah, no, Ernesto Que te voy a armar Yo luego te doy Oye, gente ¿Habrá comida? Ya, go Miren ¿Saben qué vamos a jugar? ¿Quieren saber qué vamos a jugar? Ya, ¿no quieren saber? Ok Tampoco les iba a decir Mentira Vamos a jugar El día de hoy Roblox Porque sí Uy, ¿y si jugamos un Fortnite Para probar la PC? ¿Llegará a mil FPS? ¿O qué quieren que juguemos? Porque esta PC Miren todo lo que tiene esta PC Miren todo lo que tiene esta PC Miren, miren Primero que nada Bueno, acá los puedo leer, ok Acá los leo Primero que nada Tiene Vamos, primero Mira, tiene un SSD Tiene un i7 8700K Wattafa Tiene 16 de RAM 2.533 Bueno, hay un poco de cadencia Y tiene una 2080 2080 ¿Tú dirás, Sacha, qué? Sí, 2080 Y bueno ¿Cómo veo los hercios? Creo que es 240 Si no me equivoco 240 hercios A ver ¡Oh, Sacha, a ver, tira, tenés la cámara A ver ¡240! Mano, nunca he probado los 240 Ya, a ver ¿Cómo hacemos? Al toque, hablen No, es una 2080 Uy, la 2080 es buena ¿Cómo que pa' eso? ¿Qué fue, hijo? O sea, tú Puta, tú presimos tu 1650 Y me dices que es una 2080 de cadencia Te va a meter un Te va a comer Oh, esa chala, bajito, mano Porque el tío va a pensar que estás loquito Estás agarrando solo una cámara Y te va a pensar que estás loquito, mano Bajito, como diré Bajito, hoy huevo Uy, le quería pegar a la cámara Le quería pegar a la cámara Le quería pegar a la cámara Se palteó, se palteó, se palteó Se palteó 240 Mano, es que yo estoy acostumbrado a que la cámara esté acá, huevón Y le meto un combo siempre así Pero está arriba, me olvidé Oh, ya me ha partido Mano, acá sí matan, me quiero ir Por favor, gente, mañana Otro día Mañana llego a Lima Go ¿Cómo me voy a jugar Furry Love con Chatumare? ¿Qué chucha tienes? Ya te cagaste, ya me haría el que atiende Oh, no seas huevón, no seas huevón ¿Cómo mierda van a poner un 7 de novena generación? Están cagados Pero no sé, yo no sé No sé No me digas a mí ni pincho Dile acá al TSM Oye, ¿dónde está mi cuate y mi cifrut? ¿Qué fue? Se fue mi causa Joven, la señora del ciber, por favor Ya, ¿qué juego probamos? Al toque, por favor Que me van a matar Al toque Estoy quesudo Pero ¿saben con qué polo vine? ¿Quieren saber? Efectivamente El polo Del Goat, mano El polo del maldito Goat Está casi mejor en la PC Pero me voy a sacar esto Miren Miren este polo Goat, ¿sí o no? El puta Goat Que dice Hola, me llamo Matías No me importa No, mentira, Matías ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? CR7 después de comerse Mecinaldo Hace con razón el frío Jódanse, jódanse Malditos negros Jódanse Oye, y si Y si Y si le compras Oh, ya, me asusté, huevón Oh, ya Dije, el puta Ahorita me lo bombean Porque le metió un puñete Le metió un puñete ¿Qué? ¿Firme? Sí No, 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 no mientas Oh, ya, 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 ya No, gente, no, brome, brome, obviamente no he dicho eso Pero gente, como ustedes saben, siempre disfruta y los cuales no pueden faltar para un cabinero Parece de Barney Ya, imbécil Ya, oye, ¿qué jugamos? Al toque, gente Por favor Al toque, dígame Entra ¿A qué chucha entra? ¿A tu gano? A Steam Ah, ya, miren, esos son todos los juegos que tengo, ¿verdad? Pudy me prestó su cuenta Bueno Y acá están todos los juegos, miren Sacha Gordo, gracias Ya sé que soy un obeso ¿Y qué chucha? Mano, te mando un dibujo hecho a mano ¿Firme? Ya, pero hasta que me vaya porque cierro a las 10 Con tanta grasa y aún así tienes frío Ya, pe Sí, mierda, sí Soy obeso y ¿Qué pasa? Lea Un Furry Love A ver ¿Tendrá Furry Love? Me van